Volando sobre el mar Déjate llevar por las alas del águila Sobre las tierras Déjate llevar por las alas del águila En el cielo no hay ruido Pero existe un sonido Un sonido suavecito que te abraza despacito Y es como una musiquita Suavecita Suavecita Te da tranquilidad Como la paz Y la verdad Volando sobre el mar Déjate llevar por las alas del águila Sobre las tierras Déjate llevar por las alas del águila Hay amor y esperanza Volando sobre el mar Déjate llevar por las alas del águila Sobre las alas del águila Sobre las tierras Déjate llevar por las alas del águila Te da tranquilidad Te da tranquilidad Como la paz Y la verdad Como la paz Y la verdad Con el águila Gracias por ver el video.